con la Junta Central Electoral que allanó las viviendas de 46 personas que tienen en su poder más de 20 duplicados de cédulas de identidad y electoral para determinar con qué fines tienen los documentos. Nuestra compañera Claudia Rodríguez da seguimiento a estas pesquisas y nos tiene los detalles en vivo desde un punto del barrio 27 de febrero. Claudia, buenas tardes. Saludo, muchas gracias los directores de Inspectoría y de Cedulación acompañados de agentes de la Policía Militar Electoral iniciaron el recorrido en la calle Diagonal Segunda, número 72, el sector de Villas Agrícolas donde reside el señor Juan Carlos José Aguiar de Jesús quien supuestamente tiene 12 duplicados, 4 de estos sacados recientemente. Juan Bautista Tavares Gómez y Américo Rodríguez destacaron que el propósito de estos operativos es verificar cuál es el interés de estas personas de tener varios duplicados. Según la Junta Central Electoral existen unos 146 ciudadanos que se hicieron expedir más de un duplicado. Lo que nosotros queremos es que los ciudadanos tengan mucho cuidado al sacar más de un duplicado porque cuando lo necesiten verdaderamente van a tener un costo adicional. Al ellos pensar que son duplicados gratis, entienden que no se les va a generar un costo por el próximo servicio. Muchas personas que no tenían que pagar ya tienen duplicado y cuando lo necesiten verdaderamente van a tener que pagar mil pesos. El director de la Junta Central Electoral informó que en Baní reside el señor Juan Antonio Morales Rodríguez quien tiene 58 duplicados. Es todo lo que tengo desde el barrio 27 de febrero. Ahora retorno contigo al Centro de Noticias.